Buenas tardes y bienvenidos al muelle de la isla de Múcura. Justo acabamos de llegar de hacer un tour por estas islas de San Bernardo, que como os contábamos ayer, forman un archipiélago de 10 islas. Hemos visitado la más grande y la más pequeña. La más grande, Titipán, está llena de vegetación y de rinconcitos, de manglares donde nacen y crecen esos pececillos tan lindos que al final acaban aquí. Y luego hemos visitado la más chiquitina, que es Santa Cruz del Islote, donde viven muchas familias, unas mil personas más o menos, en un espacio muy reducido. Formó parte del Libro Guinness, ahora ya China está desbancado, pero bueno, en un momento de su historia fue en la isla más densamente poblada del mundo. Hoy es la más densamente poblada de Colombia. Después de este tour, hemos vuelto a nuestra isla. La hemos bordeado entera y acabamos de pijar otra vez tierra firme. Desde este trocito de paraíso, del que llevamos disfrutando ahora ya más de 24 horas, los deseamos muy feliz día.